Los delincuentes de Engativá están en alerta debido a los pruebas llaves que buscan casas y carros para robarlos. ¿Qué medidas están adoptando los ciudadanos, Estefanía? Rafael de la Evidente, muy buenas tardes. Pues mire, lo primero que están haciendo son algunas rondas nocturnas buscando cuidar no solamente las viviendas, sino también a las personas que llegan a esta zona de la localidad. Y además, instalaron nuevas cámaras de seguridad y alarmas para que se pueda alertar cualquier tipo de hurto en la localidad. Como Pedro, por su casa pasean los delincuentes en Engativá buscando nuevas víctimas. Prueban llaves en casas buscando qué robar. Zonas o, bueno, delincuentes que en horas de la madrugada, tipo 6, 7 de la mañana incluso, o en la tarde, en hora muerta que le llamamos, de 3 a 4 de la tarde, pasan por las casas viendo llaves a ver con cuál de todas las casas puede dar para entrar a hacer el respectivo hurto. Buscando reducir las cifras de inseguridad en el sector, los vecinos han instalado cámaras de seguridad y alarmas para cuando se evidencian este tipo de casos. Estamos ubicando cámaras, se están instalando con toda la comunidad, se está llegando a un acuerdo para pedir la cuota y así mismo aportar, tener sistemas de alarmas y de cámaras para cuando uno vea alguna cuestión de inseguridad, algo sospechoso, las activa. Este no sería el único barrio de la localidad en donde se están presentando estos casos. Eso se ha evidenciado no solamente en Villaldorado, hemos tenido casos de Villaluz, Normandía, La Faena, Garcés Navas, Villagladis y en otros sectores de la localidad en Cativá. Los vecinos realizan patrullajes nocturnos los días viernes en todo el barrio buscando proteger a quienes llegan a sus viviendas.